La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno La vaca flaca no sabe como pasar el invierno La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno La vaca flaca no sabe como pasar el invierno Mi prima justa inocencia no entiende de eso Por eso ya está quedando puro esqueleto En cambio mi negra Juana que es encendida Con sus 120 kilos dice que sabe vivir la vida La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno La vaca flaca no sabe como pasar el invierno La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno La vaca flaca no sabe como pasar el invierno A mi vecina Enriqueta le dan bajidos Porque come galletitas y chocolatitos En cambio ayer mi comadre como si nada Comió tres tacos de guiso y un pollo al horno y esa empanada La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno La vaca flaca no sabe como pasar el invierno La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno La vaca flaca no sabe como pasar el invierno La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno La vaca flaca no sabe como pasar el invierno La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno La vaca flaca no sabe como pasar el invierno La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno La vaca flaca no sabe como pasar el invierno La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno La vaca flaca no sabe como pasar el invierno La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno 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 La vaca gorda se pasa comiendo pastito tierno